Hola amigos de ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña, esta región española utiliza menos del promedio mundial de agua requerida para la producción de un kilogramo de carne de res, gracias a las prácticas que se han implementado como la optimización en la formulación de alimento balanceado. La información del IRTA también reflejó que el 90% del agua consumida en el territorio proviene de la captación de lluvias. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó que su gobierno no descarta eliminar los aranceles a las importaciones de alimentos del país, esto como medida para combatir la inflación, que actualmente se ubica en 7.3%. Durante una de sus conferencias matutinas, sugirió que estas acciones pueden mejorar los precios de los granos y la proteína animal. Sin embargo, anteriormente diversos líderes del sector pecuario aseguraron que estas medidas no tendrían impacto en el consumidor, pues el alza de los valores deriva de factores internacionales. La oficina del representante comercial de Estados Unidos informó sobre un nuevo acuerdo para mejorar sus condiciones de exportación de carne de res hacia Japón. El objetivo es garantizar el suministro y evitar el incremento en los aranceles. Tom Bilsack, secretario del USDA, calificó esto como positivo para los productores estadounidenses, pues les permitirá un crecimiento en los envíos. Asimismo, la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos afirmó que el Tratado Bilateral reducirá el riesgo de una disrupción para los comercializadores. El Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina reportó que durante febrero las exportaciones acumularon un valor superior a los 260 millones de dólares, logrando un incremento interanual de más del 40%, esto derivado del envío de 40.000 toneladas y 6.900 toneladas de huesos. Sin embargo, e incluso con estas cifras positivas, durante el primer bimestre del 2022, este rubro reportó una caída de casi 10% versus el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con información del INCOT, México reduce cerca de 40 variedades de quesos, lo que representa cerca del 2% de los más de 2.000 tipos que se producen mundialmente. Uno de ellos, el queso Cabri, de la empresa Sierra Encantada, ha sido reconocido como el mejor queso de América Latina. De acuerdo con cifras de la Canilet, en nuestro país genera más de 480.000 toneladas de este alimento cada año. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.